Mi Dios eterno, incomparable y perfecto Dios, amoroso, lleno de ternura. Te doy gracias Señor por este día. Me despertaste Padre, por tu misericordia. Y estoy en este lugar Señor, adorando al Dios vivo, al Dios Todopoderoso, a mi Padre Celestial. Gracias por este día mi Señor. Gracias por tu misericordia Padre. Porque tu amor es grande e inmenso. Tu dádiva de amor también cayó en mi familia Señor. Están respirando tu oxígeno. Señor te ruego que los traigas al redil. A tu redil Señor, que te conozcan que eres un Dios perfecto, lleno de amor y de ternura. Porque solamente en ti hay salvación. Solamente en ti hay vida eterna mi Señor. Gracias Padre bendito. Gracias por ellos mi Dios. He venido a este lugar Señor, adorarte y alabarte. Pero también Señor, para alimentarme de ti. Dios amado. Señor, los días que vienen son malos y tengo que prepararme. Porque tú no vas a llevar una iglesia falluta. Vas a llevar una iglesia santa Señor. Por eso Señor, dispongo a mi corazón. A partir de este momento para recibir tu palabra y entender Señor. Señor, lo que quieres de mi papá. Gracias mi Señor. Gracias bendito Rey. Y Padre celestial, toma autoridad a toda fuerza espiritual maligna que esté en este lugar. Los atamos, los encadenamos y los echamos fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Este lugar lo declaramos libre y santo Señor. Y en todos los lugares donde bajan la señal Señor amado. También declaramos libertad y santidad. Gracias Padre. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 3 Del 14 al 21 Dice la palabra Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Palabra del Señor Tomen asiento Acabamos de leer estos versos Donde prácticamente el amén El testigo fiel y verdadero El principio y el fin El principio de la creación de Dios El Rey de Reyes y Señor de Señores El Alfa y la Omega Llamado Jesús de Nazaret Nos está hablando Muy claramente Describiéndonos La condición espiritual De la iglesia de la odisea Y es un mensaje Amados hermanos De esta iglesia En su último estado de apostasía Y para que muchos Disciernan verdaderamente La iglesia de la odisea Ustedes tienen que entender De que manera Están viviendo Su vida Delante del Señor Porque el está hablando A una iglesia Y si tú perteneces A la iglesia En qué estado está Tu vida espiritual Y si no perteneces A esa iglesia A cuál iglesia Puedes pertenecer A la iglesia de Éfeso A la iglesia De Esmirna A la iglesia De Pérgamo A la iglesia De Filadelfia Que es De la santidad Pero hoy quiero Enfocarte Porque esta iglesia En este tiempo Final está De moda Es la iglesia Que más Está dando Que hablar En este tiempo Del fin Por eso les decía De que Es importante Que ustedes puedan Discernir En qué iglesia O qué clase De iglesia Son O somos Porque también Me incluyo Porque el Señor Dijo Vosotros sois El templo Del Dios viviente Amén O sea Que cada uno De nosotros Somos Iglesia Amén Entonces Esta iglesia De la odisea Era afectada Por las riquezas De la ciudad En que se ubicaba Había una riqueza Fenomenal La iglesia Era muy rica Pues producía Textiles De lana De oveja De ovejas Negras Y pues Tenían Muchas riquezas Por esa situación Y había Una transacción Bancaria Completamente Grande Y rica La odisea Era una ciudad Cerca de la parte Oriental Del Asia Menor Y sus ruinas Están Cerca de Denas Si ustedes Ven El mapa En la Biblia Pueden entender De que manera Les estoy Compartiendo Estaba O está A unos 150 kilómetros Al este De Éfeso Y prácticamente Antes se la conoció Con el nombre De Díspolis Diodióspolis Y Roas Y debió ser En el siglo Tercero Antes De la era cristiana Por el gobernante Seleucida Antíoco II Quien le puso El nombre De su esposa La odise Esta Estaba situada En un lugar Fértil Bañado Por un río Que Tenía Bastante Bastante Abundancia De agua Llamado Lico Y justamente En el cruce De Estaba en el cruce De importantes Ciudades Como Éfeso Pérgamo Y Filadelfia La odisea Era una ciudad Tan importante Con una población Muy significativa De judíos Pues Había más Que Más judíos Que en las otras ciudades Que en las otras De esa región Por ejemplo Había Un centro De adoración Para César Y también La adoración A un dios De la medicina Llamado Esculapio O también Asclepto Donde Existía Un famoso Templo En la odisea Donde Adoraban A ese dios Pero La iglesia Estaba Asociada Justamente Con ese Templo Y del Templo De la medicina Pero en la actualidad Se la conoce Mejor Por la crítica Que le hace El Señor Jesucristo Donde utiliza Una imagen Muy concreta De la vida diaria De la gente De la odisea Primero Dice la historia Que la odisea Tenía Una gran Desventaja Pues A diferencia De la De la Cercana Hierápolis Que también Era una ciudad Que tenía Fuentes Termales Era muy famosas Por sus propiedades Curativas Y en colosas Con su Refrescante Agua fría Pero la odisea No contaba Con suministro Permanente De agua El agua Tenía Que Trasladarse Mediante Un sistema De cañerías Que debía Recorrer Casi Por toda Por toda La ciudad Y Llegaba A La odisea Tibia Llegaba Esa agua Tibia Porque Primero Circulaba Por el Acueducto Y después Se acercaba A la ciudad Y pasaba A través De bloques De piedra De manera De forma Cúbica Perforados Por el centro Y unidos Entre sí Con cemento Entonces Definitivamente Esto les hacía Más vulnerables A ataques Que podían Tener Contra enemigos O contra Cualquier ejército Enemigo Y Y rodearían La ciudad Y podían Cortar Los recursos Entrando A la ciudad Entonces Los líderes De la odisea Siempre Estaban Dispuestos A hacer Las paces Con cualquier Enemigo Potencial Y siempre Querían Negociar En base A su riqueza Están entendiendo Lo que les estoy Contando la historia Y el señor Jesucristo Justamente Trae alusión Lo que es La odisea Amén En vez de Pelear ellos Ellos pactaban Con el enemigo Tengo dinero Tengo riquezas Yo te doy Amén Por esto Lo que dice El señor Jesucristo Acerca de La odisea No es muy fría Como las aguas Frescas Y calientes Como las aguas De hierápolis Y cálidas ¿Verdad? Y la odisea Era tibia Y no proporcionaba El agua refrescante Para el espiritualmente Cansado Ni para el espiritualmente Enfermo Esas aguas No servían No obstante La realidad era Que aunque tuvieran Riqueza material Aunque tuvieran Riquezas Por todo lado Estaban espiritualmente Empobrecidos Ciegos Miserables Y desnudos Y esta es una Referencia muy clara Y evidente De la industria Textil y bancaria De la escuela De medicina De la odisea Les estoy hablando De tres cosas Y según el señor Jesucristo Lo que más Necesitaban Los tibios Era el oro Verdadero Amén Y pues Necesitaban Vestiduras Blancas No negras Porque Hacían textiles Con oveja De la lana De oveja ¿Verdad? Pero negras Ellos Necesitaban Vestiduras Blancas Y solamente El colirio Podía Darles El señor Jesucristo Como medicina Espiritual Como un seguimiento Espiritual Verdadero Donde solo Se puede Asentar En Jesucristo El rey de reyes Y señor de señores No en el esfuerzo Humano El esfuerzo Humano No sirve Para Cristo Y la imagen De ser tibio Amados hermanos Inmediatamente Cuando les habló De esa manera La gente Podía entender La gente De la odisea Podía entender Porque el agua Que ellos Tomaban Era Completamente Tibia Y Jesús Dice Como el agua Que toman Es tibia Ustedes También Son tibios En su relación Conmigo Que no son Fríos Ni calientes Les estoy hablando En un sentido espiritual Ser tibio Es una imagen De indiferencia Y compromiso Ser tibio Es tratar De jugar Al medio Demasiado caliente O Para ser Tibio Pero en tratar De ser Las dos cosas Al mismo tiempo Al mismo tiempo Llega A ser Nada Excepto Que pronto Puede Oír Las palabras Te vomitaré De mi boca Me estás Estás comprendiendo Por esto Un creyente Tibio Es el que Se acomoda Al mundo Y se asemeja A la comunidad Que le rodea Un creyente Tibio Profesa Que sigue El ejemplo De Cristo Que Cristo Es mi Señor Cristo Es mi Salvador Pero en la realidad Es un miserable Indigno De compasión Y de amor El Señor Está soportando Este tiempo De la gracia Pero Yo creo Que Cristo Está advirtiendo Con mucha severidad A la iglesia Respecto Al juicio Que va a emitir Dentro de poco Contra la tibia Es espiritual Ser Vomitado Y Cristo Invita Sinceramente A esta iglesia Estoy hablando En general Para que no se lo tomen A mí me ha dicho Yo no te conozco Tú sabes La vida que llevas Delante del Señor Así que Está invitando Espiritualmente A esta iglesia Que se arrepienta Porque Quiere El Señor Restaurarla A un lugar De fe Justicia Revelación Y comunión Con el Señor Amén Y ahora Les pregunto ¿Ha existido Una mayor Condenación Sobre la tierra Que una religión Vacía Que no tiene Fundamento Sólido ¿Ha existido? Si Existe Hay un alma Más difícil De alcanzar Que uno Tiene que acercarse Y lo suficientemente Decirles Que Jesús Es un Dios Real Para pensar Que Ahí se para Todo No 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 es así El que se acerca A Jesucristo No puede Quedarse así Como el día Que lo ha recibido Porque pasaron Los días Y su vida Haya podido Cambiar Por unos Buenos meses Y después Vuelve a ser Peor que antes Puede haber Una iglesia Que verdaderamente Necesita De Dios Si Todos Necesitamos De Dios Pero la Odisea Es el ejemplo De una Religión Vacía De una Creencia Sin importismo Sin fundamento Que vive Con falsa Seguridad Una iglesia Que Quiere hacer Conforme A su pensamiento Y no conforme Al pensamiento Del Señor Por eso Los cobradores Y las prostitutas Estaban más abiertos A Jesús Que los escribas Y los fariseos Escribas Y fariseos Pues por eso Satanás Siempre Busca Un cristiano Tibio Que un pecador Friolento Siempre busca Un Tibio Para Contaminarlo Más 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 Y más Por un corazón Malagradecido Para llevárselo Al infierno Y estas palabras Dichas por Jesús En Apocalipsis 3 15 C Ojalá Fueses Frío O caliente Estas son palabras De confrontación En las cuales El Señor Jesucristo Les está diciendo No puedes Complacer Al mundo Y a mí No puedes Complacer Al mundo Y a Jesús O amas A uno O lo Desprecias Al otro Pero no Puedes Estar Tú Ser Ser Tibio Y ser Caliente Tú tienes Que ser O frío O caliente Porque una De las consecuencias De ser Tibio Es que Pierdas Tu utilidad En el reino Por eso Por eso Hoy te puedes Dar cuenta Que no eres Útil Para el servicio Del Señor ¿Por qué? Porque eres Tibio Porque no eres Útil Para el servicio ¿Por qué? Porque estás Atrapado En tus propias Convicciones Porque estás Atrapado En tus propios Deseos Porque estás Atrapado En las cosas Que tú haces Fuera de la iglesia Y te sientes Contento De estar así Te sientes Feliz De estar así ¿Acaso No comprendiste Que el agua Caliente Sana Y que el agua Fría Refresca Pero el agua Tibia Es útil Para nada Te das cuenta Estás comprendiendo Un cristiano Nacido De nuevo Lavado Con la sangre De Jesucristo Tiene Lo suficientemente De Jesús Para satisfacer Un corazón Pero cuando Está torcido Ese corazón Ese deseo Implica Ser Un religioso Nada más Un religioso Que está Pronto A ser Vomitado Pero no Lo suficiente Para vida Eterna Porque Es tibio Profesa Cristo Pero no Lo mantiene En su corazón Con temor Y temblor Anda Con pensamientos Vanos Con pensamientos De De victoria Y con pensamientos De fama Cuidado Eso significa Que están yendo Por el camino Ancho Y no Por el camino Angosto Caminar Por el camino Ancho Es caminar Para que Uno sea Vomitado Acaso No comprendiste Que el agua Caliente Sana Comprendiste Que el agua Caliente Sana Comprendiste Que el agua Fría Refresca Te vuelvo a repetir Pero el agua Tibia Para que Tu tomas El agua Tibia Y Que sabor Tiene Horrible Horrible Verdad Y pues Así es La tibieza Espiritual De una Persona Que vive De esa Manera Le hace Creer El enemigo Que tiene Lo suficiente De Jesús Para satisfacer Un deseo Pero Nada más Que profesa A Cristo Pero De su corazón No tiene Nada De él De él Más Más al contrario Profesa A Cristo Pero lo lleva Al diablo En el corazón Porque del corazón Salen las peleas Iras Contiendas Disensiones Murmuraciones Adulterios Fornicaciones Y etcétera 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 Y también Algo Importante Las oraciones Acaso No te has dado Cuenta Que las oraciones Tibias Hacen burla De Dios Acaso No te has dado Cuenta Que las oraciones Tibias Son un insulto A Dios ¿Por qué? Porque No nos Acercamos A nuestro Padre Celestial En el nombre De Jesús Y en ese Momento El camino En el momento Que estamos Acercándonos El Señor Sabe que te estás Acercando Pero no lo haces En el nombre De Jesús Pero ahí está El camino Rociado Por la sangre De Jesucristo Nos paramos Delante de su Trono De misericordia Pero nosotros Venimos a él Con corazones Fríos No te está Pasando eso Nos arrodillamos En actitud De oración Pero no oramos Expresamos Ideas Que no son Nuestros Deseos Reales Eso no es Degradar Ese trono De misericordia Con nuestras Palabras Vacías Pablo dice En Hebreos Capítulo 4 Verso 16 Acerquémonos Pues confiadamente Al trono De la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Para el oportuno Socorro Y no lo hacemos Con un corazón Contrito Y humillado Por los pecados Que cometemos Contra él Hay mucha Falsa Seguridad De salvación Estoy hablando A ti ahora ¿Acaso no te diste Cuenta Que los cristianos Tibios Alejan A la gente De Cristo? Te repito ¿Acaso no te diste Cuenta Que los cristianos Tibios Alejan A la gente Sin A la gente De Cristo? Sí Yo me di cuenta Por eso Te predico El mundo Mira A un hombre Cristiano Tibio Pero dice Que va al cielo Pero va A un paso Muy lento No tiene prisa Profesa creer En el infierno Pero No tiene Una lágrima En sus ojos Por la gente Que está Perdiéndose Que se está Perdiendo Más al contrario Convive con ellos Y nunca Busca Rescatar Rescatarlas Para Cristo Ni tampoco Busca almas Antes que se vayan Al infierno Pero cuando Se les Confronta Cuando Se les Confronta Conforme Está escrito En la palabra De Dios La palabra De Dios No les Gusta Les Molesta La Rechazan Y siempre Dicen Legalista Este es Un legalista Que no tiene Amor Y tratan Después Por todos Los medios De defenestrar Al pastor Y en su Ignorancia Negligente Dicen Que Dios Es amor Y se le puede Servir A la manera Que ellos Quieren Y dicen Yo les sirvo A mi manera ¿Cuántas veces Has dicho eso? Yo no soy Como este Legalista O radical Basta el hecho De que tenemos Ahí el discipulado Radical En la radio Pero es un Discipulado Radical Yo no soy El radical La palabra De Dios Es radical Amén La palabra Del Señor Es Real O vives O no vives Por eso Dice Prefiero Que seas Frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Te vomitaré De mi boca Porque confronta Su palabra Porque rechaza Su palabra Por eso Hay tanto Tibio Perturbado Estos tibios Andan perturbados Cuando se les dice De que son tibios Y se enojan Porque no comprenden Lo que están haciendo Y lo que están diciendo Y justamente Lo que hablan Y lo que dicen Mejor dicho Lo que piensan Y lo que dicen Que sale De su propio corazón Están Mostrando Prácticamente El rótulo De decir O el rótulo Que dice acá Soy tibio O que sale Del corazón Bueno Te voy a poner Un ejemplo Bueno Muchos dicen Alguna vez Miento Alguna vez Calumnio Y peleo Y por eso Voy a ser tibio Que le pasa Este No me juzguen Pero tampoco Se enojen Pues quiero Explicarles Bien El por qué Muchos Se volvieron Mentirosos Muchos se volvieron Murmuradores Juzgadores Criticones Peleadores ¿Saben por qué? En primer lugar Porque llevan Una vida Descuidada Si El primer Factor Que les llevó A que se vuelvan Tibios Justamente Es porque llevan Esa forma De vida Descuidada Y le llamaría Negligente Sin temor A Dios Porque no Toman en cuenta Ni obedecen Las enseñanzas Bíblicas De la palabra De Dios Especialmente Del apóstol Pablo A Tito Sobre la verdadera Naturaleza De la salvación En Jesucristo Quien pone Una Lista En la que es Necesario Aplicarla Para tener Una vida Limpia Delante Del Señor Y aspirar Al liderazgo Del ministerio De la iglesia O en el ministerio De la iglesia Y vamos a abrir Nuestras biblias Tito Capítulo 2 Del 1 al 15 Que dice Pero tú Habla Lo que está De acuerdo Con la sana Doctrina Que los ancianos Quienes son Los ancianos Ah Hablando De los pastores Primero Que los ancianos Sean Sobrios Serios Prudentes Sanos En la fe En el amor En la paciencia Las ancianas Asimismo Sean reverentes En su porte No calumniadoras Las ancianas Pueden ser Personas Que están sirviendo En la iglesia ¿No? Y tienen Un tiempo Grande Un buen tiempo En el camino Del Señor Y dice Asimismo Sean reverentes En su porte No calumniadoras No esclavas Del vino Maestras Del bien Que enseñan A las mujeres Jóvenes A amar A sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Cuidadosas De su casa Buenas Sujetas A sus maridos Para que la palabra De Dios No sea blasfemada Exhorta Asimismo A los jóvenes A que sean prudentes Presentándote Tú En todo Como ejemplo De buenas obras En la enseñanza Mostrando Integridad Seriedad Palabra sana E irreprochable De modo Que el adversario Se avergüence Y no tenga Nada malo Que decir De vosotros Exhorta A los siervos A que se sujeten A sus amos Que agraden En todo Que no sean Respondones No defraudando Sino mostrándose Fieles De toda Iniquidad Y purificar Para sí Un pueblo Propio Celoso De buenas Obras Esto habla Y exhorta Y reprende Con autoridad Nadie Te menosprecie ¿Quiénes dicen Amén? Cuando tú Aplicas Esta palabra Ahí está El enemigo Muy legalista A una hermanita Que sirve En el departamento De recibidores Me dice Pastor Yo la traje A mi A mi jefa Yo escuchaba Yo siempre Escucho La radio Las predicas Y mi jefa Dijo No mi pastor Habla bien suavito Bien bonito Este tu pastor Es Legalista Y me ha despedido Del trabajo Grave 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 Pobre mujer La bendecimos Para que el Señor Le dé que se arrepienta Porque el Señor No es un Dios tolerante Has entendido Prefiero que seas frío Caliente Por cuanto eres tibio Yo no te voy a tolerar Te voy a vomitar Ahí está Una vida descuidada Lleva A no Recibir la palabra Y no escudiñar La palabra Ahora te hablo a ti Y con la seriedad Que deberías tener Siempre En tu caminar cristiano Tu nunca me vas a escuchar Que te voy a hacer chistes Y jocosidades Para que tú te rías Y digo Que lindo es el pastor ¿Sabes una cosa? Aquí Pablo habla De que nosotros Tenemos que ser celosos De buenas obras Tenemos que hablar Con seriedad Amén Y esa es la palabra Y esa es la palabra Que se les da Para que ustedes Aprendan también A respetar la palabra A tener reverencia Por la palabra Porque la palabra Es Cristo mismo Amén Amén Así que tú Como cristiano Nacido de nuevo Tú tienes que reconocer Que muchas veces Te vuelves negligente Al hacer realidad Las verdades Que conoces En tu vida Y muchas veces Olvidas tomar en cuenta Las advertencias Que normalmente Deberías tomar Parte En el Señor Esto hago No No puedo hacer esto Porque Esto está escrito Pero como No conoces Y no sabes Es muy fácil Caer en la trampa De Satanás Las trampas De Satanás Están En tu casa Así como el ratón Está con muchos huecos Y tú pones trampas En todas partes Para cazar al ratón El enemigo también Está queriendo Hacer huecos En tu vida Para poder entrar Y controlarte ¿Por qué? Porque él sabe Que estás llevando Una vida descuidada Tu diario vivir Prácticamente es Sin lectura De la palabra De Dios Sin oración Diaria Caminas Con tus propios Pensamientos Y estás seco Espiritualmente Vienes acá Y bueno Te congregas Y sales Tal vez Refunfuñando O sales Agradecido Al Rey Pero Generalmente Ocurre De que Caminan Espiritualmente Secos O caminas Espiritualmente Seco o seca Y Pablo Nos exhorta Aquí De esta manera En Efesios 5 Versos 15 Y 16 Y dice Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son Malos Esto quiere decir Que uno Tiene que vivir Con sabiduría No sabiduría Propia Sino la sabiduría De Dios Si tú eres Una persona Descuidada En tu caminar Cristiano Estás expuesto A demostrar Condiciones Que Te pueden O que puedes Lastimar Que puedes Dañar Que puedes Herir a cualquiera Y pues Estás hiriendo A tu prójimo Y siempre Imagínate El engaño Que tienes Y siempre Vas a ver Lo bueno En ti Y siempre Vas a estar Mirando Lo malo Del prójimo Eso se llama Fariseísmo Y esto es Porque justamente Hiciste A un lado La oración Y tienes Hábitos Flojos De estudio De la palabra De Dios Es por eso Que contestas Mal Es por eso Que cuando se te exhorta O se te dice Haz esto Y te Enfureces Y no quieres Hacerlo Es porque ya Los hábitos Que tienes Son de un mundano O de una mundana Los hábitos De resistir A la autoridad Una cosa Una cosa Hay que Hay que estar Muy de acuerdo Con la palabra De Dios Cuando no conoces La palabra De Dios Pues dices Lo que quieres Rechazas Y frenas La obra O si no Directamente Paras A la autoridad Eso se llama Tibieza Porque no cultivas Rasgos De carácter Disciplinado Bajo la guía Del Espíritu Santo Porque los Guiados Por el Espíritu Santo Dice la palabra Son hijos De Dios ¿Verdad? Entonces Y el guiado Por su carne Y por su bronca Y por su rabia Y ahí la paramos Que por aquí Por allá Y frena Y frena Está demostrando De que vive Con la sabiduría De su ego Esa sabiduría Dominante Del mundo Y pues Si eres así Eres el El blanco Primordial Del enemigo El te está Mirando Y pues Te da los dardos Que el quiere Para que tu Reacciones Con la tibieza Que tienes En el corazón Recuerda Recuerda Juan 5 39 Dice Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida Eterna Y ellas Son las Que dan Testimonio De mí Si tú No escudriñas Siempre Vas a resistir A la autoridad Si no escudriñas Siempre Vas a dañar A tu prójimo Siempre Vas a dañar A tu hermano O a tu hermana Puede ser En tu familia También Que si tú No escudriñas La palabra Y no vives La palabra Siempre Vas a tener Problemas O si no Vas a contaminar A toda una familia Entera A causa De tu maldad Eso es por Llevar una vida Descuidada Que uno Se vuelve Tibio Segundo factor El engaño Una segunda razón Porque eres Porque eres Tibio Es justamente Que has Tropezado En el engaño Satanás Como ángel De luz Siempre Atrae A los hijos De Dios Acuérdate Lo que se le acercó A Eva Se metió Se metió A la serpiente Y le habló Bonito Satanás Siempre Atrae A los hijos De Dios Porque él Es astuto Es sutil Y Silencioso Él va Trabajando Y poniendo Cosas En tu alma En el corazón De tu alma Y se esconde Ingeniosamente Porque es Bárbaro Es encantador Para dar rienda Suelta A sus trampas Asesinas Cuando los Ha encantado Los ha fascinado Se los engulle Por eso Si fue capaz De engañar A Eva Y al mismo tiempo A Adán Quienes Estos Esta pareja Disfrutaban De una comunión Tan grande Y hermosa Con Dios Con Dios El creador Los Líquido En dos Por tres ¿Qué te hace Creer Que tú Puedes Sobrepasar Las artimañas Con tus propias Fuerzas ¿Te has creído Muy Superman O Supermujer ¿Para qué? ¿Resistas A las artimañas Del diablo? No Sabes Es muy fácil Que no Resistas Justamente Especialmente Cuando no perdonas De todo corazón A quien te ha dicho algo O a quien te ha dañado Y de repente Buscas venganza Como del lugar Y también En esa sutileza El enemigo Te vuelve Criticón O criticona Juzgador Juzgadora Y juzgas Antes de tiempo Calumnias Maldices Y son las armas Más eficaces Que Satanás Utiliza Para extraviar Y destruir A los cristianos Lavados Con la sangre De Cristo Como está escrito La advertencia Del apóstol Pablo En 2 Corintios Capítulo 11 Verso 3 Dice Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo En pequeñas cosas El enemigo Te ha extraviado Y tú sabes Tú en este momento Te estás dando Cuenta Como el engaño Ya ha tomado Control de tu alma Y estás Ahí Mintiendo Maldiciendo Calumniando Te vuelves Vengativo Vengativa Por esa razón Eres tibio Eres tibio Eres tibia Tercer factor La ignorancia Alguna vez Dice No seas ignorante Uy Me has dicho Ignorante Está en la Biblia Porque el ignorante Ignora Y como es ignorante No sabe nada Y esa es una tercera razón Porque eres tibio Y has tropezado Es la ignorancia Quiero que sepas Es la ignorancia De no escudriñar La palabra de Dios Algunas veces No te percatas Que el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar No Él quiere devorarte Y de repente Haces lo que él quiere Por eso te digo Es un enemigo silencioso Él trabaja con el ego Con tu viejo hombre De manera silenciosa Y pues Haces Y dices Lo que él quiere Hoy día No quiero ir a tocar Por decirle Si eres Si eres Músico del Señor Porque Es que Tengo sueño No vas a ir a tocar Si El diablo ya le puso No vas a ir a tocar Porque tienes sueño Estás cansado No vayas Ahí está Eres ignorante De las cosas espirituales Porque dice el Señor Que tenemos que tener Los sentidos ejercitados Para discernir El bien y el mal En nuestra vida Amén Será malo dormir Si no venir a donde el Señor Para muchos No, el Señor es bueno Yo voy a dormir Hasta las 10 A ver si voy A la segunda Después me da flojera No, el Señor conoce mi corazón Y listo Pecado Porque está escrito Que debemos Congregarnos Como tenemos Por costumbre Primeramente El Señor en la tierra Cuando estaba en la tierra Él se congregaba Ahora Él es nuestra cabeza Y nosotros el cuerpo Así que Somos obedientes Amén Así que Muchas veces te devora Otras veces que Te vuelves ignorante Por tus reacciones Porque reaccionas tan mal Ante las predicaciones Ante la exhortación Y pues ¿Qué es lo que dice? Legalista No quiero saber Proverbios 12 Proverbios 12 Del 1 al 2 A ver si a algunos Les cae esto El que ama la instrucción Ama la sabiduría Mas el que aborrece la reprensión Es ignorante El bueno El bueno alcanzará El bueno alcanzará A favor del Señor Mas el condenará Al hombre De malos pensamientos No es necesario Que le digas A alguien Ahora le dices Porque del corazón Salen todas las barbaridades Pero te hablo con toda Sinceridad El Señor Está Escuchando Y está anotando Todas las cosas que haces Y todas las cosas que dices Tenemos que recordar De que todos vamos a Participar Del tribunal de Cristo Y todo lo que hayas hecho Sea bueno O sea malo Uno va a recibir recompensa O va a recibir Vómito ¿Por qué? Porque el Señor En la cruz del Calvario Cuando venció A principados Y potestades Gobernadores De las tinieblas Huestes de maldad En las regiones celestes Él ya nos hizo perfectos Y estamos sentados A la diesta del Padre Con Él Amén Y todo lo que tú hagas En la tierra Todo lo que tú Rechazas Tú vives Y no vives Como extranjero Y peregrino En esta tierra Y estás participando De todas las cosas Del mundo Estás demostrando Tibieza Y ahí Uno puede ser Vomitado Porque todo lo que tú Hagas en la tierra Va a ser Es la meta Que tú Estás eligiendo Haces bien Recompensa No quieres hacer bien Y vivir como quieres Vomito No hay otra Amén Una de las claves Amados hermanos De la vida victoriosa De Pablo En medio De la adversidad En medio De la prueba En medio De la tribulación Estaba En que Él No era Ignorante De las artimañas Del diablo Él no ignoraba Y un ejemplo Es la falta De perdón De muchos Cristianos Y cristianas Y lastimosamente Dicen No yo no quiero Porque me ha mirado Feo La hermanita Que me recibe Porque tiene una cara De ogro Porque no me tratan Bien Y porque no hay amor No voy No quiero Son pequeñas cosas Que están Anidados Bichos De falta De perdón En el corazón Del alma Vamos a abrir Segunda de Corintios Del 4 al 11 Y Pablo nos enseña Dice Porque por la Mucha tribulación Y angustia Del corazón Os escribí Con muchas lágrimas No para que fueseis Contristado Sino para que Supieseis Cuán grande Es el amor Que os tengo Pero si alguno Me ha causado Tristeza No me la ha causado A mí solo Sino en cierto modo Por no exagerar A todos vosotros Le basta Tal persona Esta reprensión Hecha por muchos Así que al contrario Vosotros más bien Debéis perdonarle Y consolarle Para que no sea Consumido De demasiada tristeza Por lo cual Os ruego Que confirméis El amor Para con él Porque también Para este fin Os escribí Para tener La prueba De si vosotros Sois obedientes En todo Y al que vosotros Perdonáis Yo también Porque también Lo que he perdonado Si algo he perdonado Por vosotros Lo he hecho En presencia De Cristo Para que Satanás No gane Ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Nosotros tampoco Debemos ignorar Las maquinaciones Del diablo Amén El diablo Va a hacer Todo lo posible Para que tú No perdones Primera de Pedro Capítulo 1 Del 14 al 15 Dice la palabra Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes Tenías Estando En vuestra Ignorancia Si no Como aquel Que os llamó Es santo Sé también Vosotros Lean conmigo Santos En toda Vuestra Manera De vivir Esa es la razón Por la que la palabra De Dios Nos desafía Amados hermanos A proseguir A la meta Filipenses Capítulo 3 Verso 13 Y dice Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Personas que todavía Están mirando para atrás Lo que me ha dicho Lo que me ha hecho Lo que me ha ultrajado Lo que Y están constantemente Recordando lo que Les han hecho atrás Ciertamente dice Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Amén Nadie que pone Las manos En el arado Puede mirar Atrás El tal No es digno Del reino Tú eres un hijo De Dios Tú eres una Hija de Dios Tú tienes Tienes que Mirar adelante Para mantenerte Libre Del yugo Del pecado Que dice la palabra En Colosenses Capítulo 3 Verso 16 La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Dice la palabra Que debemos Conocer La palabra En Abundancia Amén Nuestra vida No tiene que ser Ahí con Con cosas Del mundo Las aflicciones Llevan A la perdición Amados Amén Cuarto factor El orgullo Y la rebelión O la rebeldía Este es otro aspecto Que caen Muchos hijos De Dios Cristianos Lavados Con la sangre De Cristo Caen en tibieza Completa Y es el orgullo Y la rebeldía Cuando tú te sientes Y dependes De tu autosuficiencia Eres autosuficiente En todo Y dices Es mi esfuerzo Cuando tú te sientes Que todo lo que haces Es por esfuerzo propio Entonces Estás prácticamente Desarmado Para combatir El pecado Y tú debes Tener la seguridad De que Se acerca Tu derrota Tu ego Tu ego Este ejemplo Este ejemplo Es hermoso El rey Usías En el antiguo Testamento Fue el rey Que buscó al Señor Pero Tremendamente Vamos a abrir Segunda de Crónicas Capítulo 26 Verso 5 Y dice Y persistió Y persistió En buscar A Dios En los días De Zacarías Entendido En visiones De Dios Y en estos días En que buscó Al Señor Él Le prosperó Este rey Se convirtió En un inventor Famoso Desarrolló La agricultura Edificó Torres En el desierto Escavó Pozos Y fue además Un feroz Guerrero Y el cual Prácticamente Disfrutó De una grandiosa Bendición De parte de Dios Segunda de Corintios Capítulo 26 Del 15 Al 16 Dice E hizo en Jerusalén Máquinas inventadas Por ingenieros Para que estuviesen En las torres Y en los baluartes Para arrojar saetas Y grandes piedras Y su fama Se extendió lejos Porque fue ayudado Maravillosamente Hasta hacerse poderoso Le ayudaba el Señor Mas cuando ya era fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Porque se rebeló Contra el Señor Su Dios Entrando en el Templo del Señor Para quemar incienso En el altar Del incienso Este rey Pudo haber disfrutado De una victoria Imperecedera Toda una vida Amados hermanos Si no Hubiera situado En el trole De su corazón Al viejo hombre Al ego Al orgulloso Al rebelde Amados hermanos Las bendiciones Las bendiciones de parte De Dios Prácticamente Lo ensobervecieron Y el motivo De su desobediencia Fue el orgullo Fue el orgullo El orgullo Y bueno Se rebeló Después Mientras vaya Explicándole su corazón Prácticamente Dice la palabra Se enalteció Para su ruina Todas las victorias Y todos los inventos Le llevaron A tener fama A este A este rey Usías Le llevaron A tener Mucha prosperidad Y estas cosas Prácticamente Le inclinaron A A enaltecer Su propio corazón En vez de enaltecer Al santo De los De los dioses El único Dios Verdadero Y santo 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 Y lo que más Aborreció el Señor Es que Él en su rebelión Usurpó Las funciones Sacerdotales Que correspondían Solamente A los sacerdotes Hijos de Aarón Se dan cuenta Este rey Usías Se metió Más allá De lo que Le era permitido Y pues Lastimosamente Él entró Al templo Y se puso A quemar Incienso En el altar Del incienso Imagínense Fuego extraño Y fue su castigo Una lepra Incurable Que le Rebotó En la frente Mientras Se enojaba Contra los sacerdotes Del Señor Que le decían Que él No podía Quemar Incienso Él estaba Orgulloso Estaba Enaltecido Por todas Las cosas Que Dios Le había dado Pues este Hombre Permaneció Leproso Hasta el día De su muerte Y tuvo Que habitar Confinado En Una casa Apartada Esa Esa es Esa es La lepra De los Orgullosos Y de los Rebeldes Cualquier Momento Van a ser Apartados Es el Pecado Es la Rebelión Al Señor Amén El pecado De orgullo Y de rebelión Es el Mismo Pecado Que tuvo Satanás Él estaba Orgulloso De su Poder Y de su Hermosura Y se rebeló Contra Dios Queriendo Ser Dios Pero sé Que pasó Dios lo Humilló Y lo volvió Tinieblas Fiera Una fiera En tinieblas Lo mismo Pasó Con el Rey Osídeos Lo Humilló Y pues Rompió Con su Honor Él Que estaba Tan próspero No Hizo caso Que todo Lo que Dios Le dio Pensaba Que era Por él Por eso Te digo Todo lo que Dios Te da A ti No es Por ti Es porque Dios Te lo da Porque te ama Pero si tú Te enalteces Y le dices ¿Por qué Le voy a dar El diezmo? ¿Por qué Voy a darme La ofrenda? Y te haces El loco Dios mío Ya verás Ya verás Porque eso Se llama Lepra Amén Por esto El incienso De nuestras Oraciones Siempre Deben Ponerse Por fe En las manos De nuestro Sumo Sacerdote En el orden De Melquiseded Jesús De Nazaret Amén Este gran Este gran Sumo Sacerdote Este gran Y maravilloso Dios Recibe todo Venid a mí Todos los que Estáis trabajados Y cargados Y os haré descansar Amén De lo contrario Nada va a ser Acepto por Dios Así que Dios no tolera Tu tibieza Amén Amén Proverbios 21 Verso 24 Dice Escarnecedor Es el nombre Perdón Del soberbio Y presuntuoso Que obra En la insolencia De su presunción Ahí está muy claro Que nadie diga Yo Trabajo Con mis propios Esfuerzos El rey David Le decía De lo que Quienes somos Nosotros Para darte Señor Si todo lo que Tenemos Es porque Tú nos da Y de lo que Tenemos Te damos Señor ¿Ah? ¿Está bien o está mal? Está bien Porque es la enseñanza Para nosotros Amén Quinto Quinto factor El cansancio Cansancio Si El cansancio Es un quinto instrumento Para que seas Tibio Y tropieces Bueno Para que quedes Físicamente O emocionalmente Agotado Con tu amor Al mundo Y tus aflicciones Que te vayas Afligiendo Por aquí Por allá Y simplemente Estás demasiado Débil Como para sostener La armadura De Dios Y en especial El escudo De la fe Y la espada Que está en el suelo Y pues que se están Cayendo A toda costa A todo lado A la derecha Y a la izquierda Están en el suelo Y te conviertes En el blanco Perfecto Para que Los dardos De fuego Del maligno Cuando él Te lanza Te derrota Te derrote Si te lanza ¿Para qué? Para que sigas Cansado Para que cuando Vienes a la congregación Te estés durmiendo O para que Porque tienes que dormir Hasta más tarde Llegas No vienes a la congregación Ahí está Pues El Señor Nos alienta A esperar Siempre En el Señor Amén Isaías 40 Dice que Él nos va a dar Nuevas fuerzas ¿Lo crees? Dice Isaías 40 Verso 29 Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Los muchachos Se fatigan Y se cansan Y los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que Esperan al Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se Fatigarán Ahora ¿Diciernes bien La clave principal De estos versos Que hemos leído Especialmente El verso 31 Sí Dice Los que esperan Al Señor Ah Quiere decir Que todos los hijos De Dios Que son pacientes Todos los hijos De Dios Que no son impacientes Que son pacientes Hombres y mujeres De oración Son bendecidos Por Dios Con su fortaleza Amén Son bendecidos Por Dios Con su fortaleza Aunque estés En medio De tribulaciones Él te fortalece El apóstol Pablo Tres veces Le pidió Al Señor Le rogó Y le suplicó A Dios Que Que le quite El aguijón Que tenía En su enfermedad Y que le hacía A veces Estar débil Pero Según el Corintios Nos da la respuesta Del 12 Al capítulo Según el Corintios Capítulo 12 Del 7 Al 10 Y dice Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Así como el rey Usías Me fue dado Un aguijón En mi carne Un mensajero De Satanás Que me abofeté Para que no Me enaltezca Sobremanera Respecto a lo cual Tres veces He rogado Al Señor Que lo quite De mí Y me ha dicho Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte Amén Dale un aplauso al rey Sexto factor El ataque satánico Como sexta causa Para que tú seas tibio Y que te hace tropezar Justamente Es el ataque satánico No te das cuenta Y un ataque satánico Es en un momento En un periodo De acoso Intenso Por parte de Satanás Por medio del cual Una persona Experimenta Un conflicto Sumamente peligroso Con los poderes Del mal Es un conflicto Tremendo Y estos ataques No vienen Solo cuando pecamos Sino Que puede ser Que cuando estemos O cuando estamos orando O que estemos trabajando O estamos haciendo Cualquier cosa Y de repente Satanás ahí lanza Y arremete Una ofensiva tremenda Importante Contra nuestra vida Para querer Asolarnos Acuérdense de Job Job por ejemplo De un momento A otro Se encontró Con una prueba Tan tremenda Por parte de Satanás Lógicamente Era orden Era orden De Dios Que no lo matara Pero En menos que Canta un gallo Llamémoslo así En un tiempo Tan 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 Pequeño Perdió su familia Perdió sus posesiones En solamente Cuestión de horas Perdió todo Aunque Dios Lo permitió Su azote Fue cruel El hombre El hombre Más probado De la tierra Nunca Declinó Rechazar a Dios La misma opresión Aunque controlada Y limitada Por nuestro Dios Todopoderoso Omnipotente Puede caer Sobre los cristianos Nacidos de nuevo Especialmente Si estamos Ocupados Sirviendo en la obra De Dios O no Pero tenemos La esperanza De nuestro Dios Amén Primera de Pedro Capítulo 1 Del 3 al 9 Nos habla Bendito el Dios Bendito el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según su grande Misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Que sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Obteniendo El fin De vuestra fe Que es la salvación De vuestras almas Amén Amén Así que Cuando viene Ese ataque Está siendo probada Nuestra fe Amén Y puede ser Un ataque Que te meta Al fuego Para que Esas escorias Esas Esas aleaciones Del oro Como caen Por un fuego Inmenso Caliente De 500 grados Centígrados Lo mismo Esa prueba Sirve Para que Tú renuncies A esas Fuerzas espirituales De maldad Que te vuelven Perezoso Que te vuelven Flojo Que te vuelven Calumniador Que te vuelven Mentiroso Que te vuelven O que te hacen Cansado Y etcétera Etcétera Amén El fin De nuestra fe A través De eso De esas pruebas Es la salvación De nuestra alma Amén Séptima razón Séptimo factor La presión O la tensión La tensión La tensión Para que tú Seas tibio Pero Eso te hace tropezar Sí El apremio Que tienes Para hacer las cosas Te derrumbas Bajo el estrés Del trabajo En algo Que tú quieres hacer Te derrumbas Cuando tienes Problemas En la familia Te derrumbas Cuando hay Problemas En el entorno En los amigos En tu trabajo Y etcétera Etcétera Y de repente Buscas una válvula De escape Emocional La cual piensas Que te va a ayudar En ese momento Y a satisfacer Una necesidad Particular Las tensiones Y cargas Que te hacen Insoportables Muchas veces Buscas un escape Y la mayoría De los cristianos Buscan un escape Y sin Que les importe Solamente Buscan Conducirse al mundo Se van al mundo Se quieren sacar Esa carga Y se van al mundo Aunque digan Por un momento Voy a ir allá Voy a buscar Pero Cuando uno Llega al mundo No está llegando Pues A algo Que Le va a satisfacer Toda una vida No Está llegando A que su alma Se sumerja En el infierno Porque en el mundo El mundo Es para que tú Rechaces Porque el mundo Es espiritual Amén Es otra cosa Que te hagas Ah ya me voy a recrear Y me voy a ir A A A Karanavi Y me voy a sumergir Ahí Entre Entre los árboles Y voy a disfrutar Y voy a entrar En comunión Lindo Para olvidar Cualquier tensión Vale la pena Pero generalmente La gente Se va al mundo Y comienza a beber Y eso después Les gusta Uy es beber Claro Porque abren puertas Al espíritu De alcoholismo O si no La maldad Está a la vuelta De la esquina Canitas al aire Y de repente Sida Tantos casos De cristianos Que volvieron Al mundo Y están desesperados Porque tienen sida Y han contagiado A la mujer Y eso es más grave Todavía Con un pie En la iglesia Y con un pie En el mundo Y Dios dijo En primera de Juan Capítulo 2 Del 15 al 17 No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama Al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que Hay en el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del Padre Sino del mundo Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Amén Creo que has podido Asimilar con mucha Propiedad Este mensaje Para no caer En situaciones De juicio Y maledicencia Hacia tu hermano Contra Dios Y hoy el Señor Prácticamente Te está llamando A una vida santa A una vida De consagración A una vida Espiritual De obediencia A través De su palabra Amén Primera de Pedro Capítulo 1 Del 13 Al 26 Ya acabamos Por tanto Ceñid Los lomos De vuestro Entendimiento Sed sobrios Y esperad Por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais Estando En vuestra ignorancia Sino Como aquel Que os llamó Es santo Sed también Vosotros Que Santos En toda Vuestra manera De vivir Porque escrito Está Sed santos Porque yo soy Santo Y si Invocáis Por padre Aquel Que sin acepción De personas Juzga Según la obra De cada uno Conducíos En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Sabiendo Que fuisteis Rescatado De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibisteis De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los posteros Tiempos Por amor De vosotros Y mediante El cual Creéis En Dios Quien Les resucitó De los muertos Y le ha dado Gloria Para que vuestra Fe y esperanza Sean en Dios Habiendo Purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Mediante el espíritu Para el amor Fraternal No fingido Amaos unos A otros Entrañablemente De corazón Puro Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino De incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Porque toda Carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor De la hierba La hierba Se seca Y la flor Se cae Más la palabra Del Señor Permanece para siempre Y esta es la palabra Que por el evangelio Os ha sido Anunciada Amén Así que Nosotros Hemos sido Resucitados Hemos renacido Para que seamos santos Amén Entonces Ya conocemos Los factores Claros Que nos llevan A ser Tibios Ahora es el cambio Ahora es la necesidad Del cambio Porque dice El Señor Y terminamos con esto Apocalipsis 3 19 Hasta Adelante Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y se daré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Hay arrepentimiento Estás arrepentido Ponte en pie Prefiero que seas frío O caliente Pero si eres tibio Te vomitaré de mi boca Cierra tus ojos Y diré Señor Padre bendito En el nombre de Jesús Señor Yo reconozco Padre Mi vida Delante de ti Señor 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 Te pido Perdón Porque no te Obedecido Señor Mi vida Padre Te consuno Está mal Delante de ti El enemigo El enemigo Ha contaminado Mi alma Señor Y todas las veces Que quiero demostrar Que soy cristiano Demuestro que no Señor Porque vivo Sin tu sabiduría Vivo bajo Mi sabiduría Señor Porque llevo Una vida Descuidada Señor He hecho a un lado La oración No tengo hábitos De leer tu palabra Ni de estudiar Señor No estoy cultivando Rasgos de tu carácter No estoy disciplinado Señor Por eso vivo Con la sabiduría De mi ego Vivo con la sabiduría De mi carne Que me domina El mundo Y de esta manera Comprendo Que fui el Blanco primordial De Satanás Señor Perdóname Padre Por no escudriñar Las escrituras Perdóname Señor Porque vino El engaño Y he tropezado Mi Dios Señor Así como Engañó A Adán Y a Eva Satanás Muchas veces He pensado Que mis propias Fuerzas Puedo vencerlo Pero Él me sigue Venciendo Porque sigo Criticando Sigo murmurando Sigo juzgando Sigo teniendo Malos pensamientos Y el enemigo Me está Extraviando Señor Ahora sé Que Satanás Es astuto Y trata De controlar Mi alma Señor Señor Perdóname Por ser Ignorante Porque nunca Me he percatado De que el diablo Mi enemigo Anda con León rugiente Para devorarme Y generalmente Hice las cosas Que el quiere Y no Te he obedecido Señor Tantas veces He rechazado Tu palabra Y ahora Comprendo Que no Amaba La instrucción No amaba Tu sabiduría Perdóname Señor He sido Un ignorante Porque he Aborrecido La reprensión Como dice Tu palabra El que Aborrece La reprensión Es ignorante Perdóname Señor El bueno Va a alcanzar Favor Tuyo Padre Tú Condenarás Al hombre De malos Pensamientos Hoy Señor Sé que Tú eres Un Dios Omnisciente Y conoces Mis pensamientos Y quiero Señor Tener Pensamientos Que te Agrade Y no Quiero ser Ignorante De las Artimañas De Satanás Y voy A perdonar Señor A quienes Me dañen A quienes Me lastimen Para que De esta manera Señor El enemigo No ose Tomar Mi alma No ose Ganar Ventaja Pues ahora Sé que Sus maquinaciones Ponen Mi corazón En mis pensamientos En mis pensamientos Señor Quiero Proseguir A la meta Olvidándolo De atrás Señor Todo lo que Me ha sucedido Atrás Hoy Señor Renuncio Padre Porque quiero Quiero mirar Adelante Solamente A ti Señor Prosiguiendo A la meta Alcanzando El premio Que tienes Para mi Señor Señor Era impaciente Perdóname Perdóname Hoy Señor Soy paciente Y necesito Aprender abundantemente Tu palabra Tu palabra La palabra De verdad Que me hace Libre Del yugo De pecado Que quiere A toda costa Que sea esclavo Señor Mío Perdóname Porque también La causa De mi tropiezo Es mi orgullo Y mi rebelión Contra ti Señor Amado Es signo De tibieza Perdóname Señor Porque he pensado Más en mi ego En mi capacidad Carnal Y el enemigo Siempre me ha derrotado Señor El ejemplo El ejemplo Del rey Usías Me ayuda Mucho Señor Para que este Orgullo Y esta rebelión Sean echados De mi Porque hoy Renuncio Señor Señor Amado Perdóname Por la flojera Por el Cansancio Señor Que ha hecho Satanás Que sea tibio Señor Mío Yo sé Que mi Debilidad En mi Debilidad No puedo Llevar Mi armadura Tampoco Levantar El escudo De la fe Señor Ni tampoco Utilizar La espada Porque me Falta Fuerza Señor Y porque Me faltaba Fuerzas Caí Derrotado Y me Siento Un cristiano Flojo Cansado Y mediocre Señor Renuncio A estas Fuerzas Espirituales Porque Tú Me Alientas Y me Das Fuerzas Señor Tú Fortaleces Alcanzado Y Multiplicas Las Fuerzas Cuando No Tengo Señor Te Entrego Mi Vida Te Entrego Todo Mi Ser Y Espero En Ti Todo Mi Señor Aunque Venga El ataque Satánico Señor Tú Estás Conmigo Señor Amado Ayúdame Dame Fuerza Dame Tu Fortaleza Y Cada Prueba Quiero Recibir Con Gozo Y Alabanza Con Gozo Inejable Y Gloriosa Señor Inefable Porque Sé Que Pronto Y se Acerca La Salvación De Mi Alma Señor Renuncio A la Tensión Nerviosa O el Apremio De Hacer Las Cosas Rápido Señor El El Estrés Ha Tomado Control De Mi Alma Muchas Veces He Buscado Escape Señor Amado Y He Pecado Contra Ti Señor Te Pido Perdón Te Pido Perdón Señor Y He Vagado Por El Mundo Buscando Soluciones Señor Perdóname Perdóname Padre Con Todo Esto Señor Te Prometo No Amar Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Ni Sumergirme En El Paganismo En El Sincretismo Con El Rótulo De Cristiano Señor Resisto A Toda Autoridad Espiritual Del Enemigo En Mi Vida Resisto A Tener Deseos De Mis Ojos Deseos De Mi Carne Resisto A Ser Vanaglorioso Famoso Porque Esto No Viene Del Padre Sino Del Mundo Señor Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero Quiero Hacer Tu Voluntad Porque Porque Haciendo Tu Voluntad Voy a Permanecer Para Siempre Contigo Señor Ahora Toma Autoridad Y Renuncio A Los Espíritus Que Me Han Llevado A Vivir Una Vida Descuidada Renuncio A Los Espíritus Que Me Han Vuelto Ignorante Renuncio A Los Espíritus Que Me Han Vuelto Soberbio Altivo Renuncio A Los Espíritus De Vanagloria Renuncio A Los Espíritus De Cansancio En El Nombre De Jesús De Nazaret Renuncio A Ser Ignorante En El Nombre De Jesús Los Desato De Mi Alma Los Arranco De Mi Corazón Arráncalos De Tu Corazón Los Hato A La Cruz De Cristo Padre Celestial Me Lleno De Tu Espíritu Santo Aspira El Espíritu Santo Y Exhala Dios Aspira Y Exhala Gracias Señor Gracias Padre Amado Amado